Aclaro y corrijo, este es un pozo que es de la comunidad en el momento, pero está en una posición que ustedes entienden en las condiciones que está. Era hacerle mantenimiento y llegamos en un madrugón, en una mesa de trabajo, hicimos caja, el secretario de obras, el suecrito y varios amigos y la misma comunidad queda ya en óptimas condiciones el tema del agua. Esto evita que las personas estén colgando precisamente a la malla central, que estarían incurriendo en una situación improcedamental, pero uno entiende que la comunidad necesita el agua. Y se hizo en equipo y generamos confianza y a eso es lo que está entregando. No vino el secretario de obras, que está en otro frente, pero que estuvo al frente del proceso. Es el ingeniero Álvaro Rivera, el arreducto y la comunidad también se organizó, hicieron lo que tenían que poner. Aquí todavía quedan unos registros que hay para que se mejoren. Entonces hicimos, hay otra cajita que está por alrededor del millón que va a poner la comunidad entre todos y tendría agua y quedó tranquilo porque esta comunidad y los niños en especial necesitan. Tenemos presencia institucional porque hubo un conducto regular de una asamblea, la asamblea varios voceros y la idea es que hayan diferencias entre los líderes, pero que todos jalone para el mismo lado. El objetivo obviamente no es este, el objetivo es que ellos definitivamente después de 10, 11 años tengan su vivienda o su predio y en eso estamos. Estamos buscando varias opciones, pero como van las cosas y la comunidad está organizada, yo creo que vamos a tener respuesta más temprano que tarde con la comunidad para el tema de política de vivienda. Más importante es, siempre habrán diferencias, siempre todo el mundo no piensa igual. De un 100% siempre caminará el 70%, pero la máxima autoridad en una comunidad de estas es que uno debe ser al que escucha y al que respeta en la asamblea. Entonces en eso de ideas la asamblea aquí nos solicitó, uno, el centro, que estamos en ese proceso y a terminar comparado y ajustándolo con el del 2017. Segundo, este tema del agua que era fundamental. Y tercero, pues vienen otras actividades, pero no se olvida de lado la tarea fundamental, que es que entre todos en equipo busquemos salidas para que esta comunidad pueda al final lograr el objetivo como es tener una vivienda digna, donde pueda cobijar la familia y echar para adelante. Después de muchos años, pues aspiramos, el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero las cosas van bien. Yo pienso que más temprano que tarde le vamos a dar respuesta por tarde en febrero a esta semana.